Hola mi gente, Nerdy otra vez, bueno decidí sacar la sábila de donde estaba, porque el tiesto era muy chiquito, muy flaquito, aquí tiene mucho más espacio para crecer, porque el mamá, esta mamá, tú la ves ahí toda loca, pero le encanta tener el hijo, y yo le voy a enseñar, aquí tiene uno, dos, ay mira en el otro video yo no vi este, uno, dos y tres que son de ella, pero tengo paridora, como esta, que he hecho, este que está aquí, que está un poquito destrofiado, pero vamos a ver, y hoy estoy notando que esta, está echando otra por aquí, déjame decirlo, otra aquí, y cual más, creo que esa es toda, pero tengo hembra, ah, espérate, pero tengo otra grandota de Eastern, mírala aquí, que también tuvo un hijo, sí, tiene un hijo grande ahí, así que, tengo que echarle agua, se ve seca, pero yo le voy a echarle agua ya mismo, porque la idea es, que uno las deja secar, y cuando ya, ellas están bien sequecitas, que ya tú ves la tierra, como más o menos así, media, ¿verdad? entonces, ahí tú les echas agua, y ellas vuelven, oh, se cree que se va a morir, empiezan a tirar, aquí, cuando yo haga eso, van a salir mucho más, ¿verdad? porque ya hay dos o tres que paren, so, cuando yo haga ese, ese procedimiento, todas van a empezar a parir, y yo, pues, la voy a ir sacando las que están ya grandes, y las voy a meter en, en un tiesto, ¿verdad? como hice con esto, con la que les enseñé, que la voy a poner ahí, y ahí no va a tener mucho para, ¿verdad? para ir, pero, está bien, porque entonces yo las sigo multiplicando y multiplicándolas, pero esta es la verdadera madre, esta es la mamá de todas, la abuela y todo eso, así que, no sé cómo voy a hacer con esta, estoy pensando en quitarle ese canasto de ahí, para poder echarla más para atrás, porque me molesta para pasar, tengo que estar alzando la mano, cuando voy a pasar por ahí, pero yo voy a resolver eso, si Dios permite, hoy, porque tengo que hacerle mucha limpieza, ayer, la, ¿cómo es? lo, la gallina, antes de ayer, la gallina se metió, me tumbó tierra, y, ¿qué no hizo? y me estuvo todo el día corriendo, y hoy, fui a moverle una cosa, y se cayó una de las matas, y también tengo que recogerlo, así que, mi gente, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide, y será hasta la próxima, bye, bye.